Bueno, que están viendo aquí es una muestra de la obra de un pintor nicaragüense, un muchacho bastante humilde, trabajador, que se llama Carlos Martínez. A él le encanta este tipo de pintura, además trabaja con café. El café que tomamos, es el que utiliza también para una técnica bonita y se puede sentir el aroma del café. Y este es un regalo para Vicente, para él y para mi queridísimo aquí, Guadalupe Fernández. Y a Archie le vino un café para que se lo tome. Es un café también, un rico con sabor avellana. Ah, qué delicioso. Para que lo disfrute mucho y se acuerde de su tierra. Entonces lo queremos mucho. Gracias, Vicente. Gracias, hasta luego. Vicente, muy amable. Gracias. Un saludo para todos los micas. ¡Eso!